Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer. Hoy vamos a hablar de prótesis y qué mejor que platicar con Alejandro Madrigal, quien es director de Dentistas Unidos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días y con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes, frente ahora sí que con todo tu público, con todo tu radioescuchas y hoy para llevarles un tema de excelente interés, sobre todo cuando llegan los pacientes y desgraciadamente por situaciones de, puede ser por un traumatismo, por caries o por un problema de sarro que pierde hueso, pues pierden los dientes. Y regularmente nos preguntan los pacientes antes de, antes de hacer cualquier tratamiento, oiga, ¿y qué voy a hacer luego? ¿Cómo voy a reponer mi diente? Entonces ese es el tema que les traemos hoy, la prótesis, que la prótesis, pues ahora sí que ya tenemos más opciones, incluye la prótesis movible, prótesis fija o implantes, los implantes dentales, esos tres. Vamos a hacer reparación como debe de ser. Totalmente. En un momento que es ya. Ya. ¿Para qué esperarse? Siempre he pensado eso y que no te pierdas el que puedas estar platicando a gusto, sentirte bien. A fin de cuentas es una inversión para ti mismo el poder arreglar esta zona que es tan importante de cualquier situación, ¿verdad? Bien, dices, la tecnología está muy avanzada y además cero dolor, como siempre. Claro, y sobre todo que pues ahora sí que estamos, tenemos los mejores, en Dentes y Sonidos tenemos los mejores materiales para restaurar su boca. Bien. Y tenemos la mejor tecnología y bueno, también tenemos las mejores promociones. Por favor. Las mejores promociones que seguimos, continuamos, porque realmente nos interesa que usted prevenga cualquier problema, la prevención pues es más importante y para no llegar a esto, pero bueno, hay ocasiones en que las experiencias que hemos tenido o alguna situación que no nos ha permitido ir al dentista desenlaza en pérdida de dientes. Por eso es que Dentistas y Sonidos, preocupándose porque usted conserve sus dientes siempre, pues ahora sí que le ofrecemos la limpieza dental, ¿sí? Al 50%, a todos los primeros, digo, los primeros 10 que nos marquen aquí al... A cabina. Aquí a cabina. Al 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Entonces, el doctor Alejandro Madrigal lo acaba de decir, a las primeras 10 personas que se contacten a cabina en Radio Mujer, sí les van a dar este 50% de descuento en consulta, es decir, en lugar de 500 van a pagar, en lugar de 250. 250 van a pagar en lugar de 500 pesos. Buenísimo, gracias. Excelente, la verdad es que es excelente. Buenísimo. Sí, ahorita en estos tiempos donde pues nadie está peleado con su dinero, pueden aprovechar y se ahorran 250 pesos incluso, pues pueden llevar a algún familiar. Claro. Y se lo pueden hacer también en ese momento que realmente es una limpieza que en la que duramos alrededor de 10 o 15 minutos es con ultrasonido, entonces es rapidísimo y no molesta. Y eso para no tener que llegar a perder alguna pieza. Pero fíjate, por ejemplo, hay personas que están decidiendo entre puente movible, puente fijo o implante y nos dicen, oiga, ¿cuál es la diferencia? Pues mire, el puente movible, sí, que es una opción rápida, es una opción donde no desgastamos piezas, donde no hacemos ningún procedimiento que le pueda, bueno, desgastar alguna pieza, sí, tomamos impresiones, sí, y en la siguiente cita ya tiene usted su puente. Es un puente, pues que es estético, pero tiene usted que quitarlo y ponerlo después de cada alimento. La otra opción, el puente fijo. El puente fijo siempre va a ir sostenido con las piezas adyacentes, con las de los lados y hay que hacer un ligero desgaste en ellas para poder sostenerlo, para poder sostener el puente. Y el aseo debe de ser bastante bueno, sí, bastante bueno para que no haya caries, para que no se junte alimento, para que no se junte placa dentobacteriana en la unión del puente y de su diente, que va a sostener el puente. Y la tercera opción, pues es el implante, es el implante dental donde usted perdió una pieza, agarramos el tornillo de titanio, lo colocamos en el hueso, abrimos el cielo, lo colocamos en el hueso, que es un procedimiento rapidísimo y no molesta, sí. Lo colocamos en el hueso y posteriormente de ahí reconstruimos. Son las tres opciones que tenemos para poder reconstruir. Además, tres opciones. Una boca, sí, hombre, ya como decías tú y como comentábamos, la tecnología, pues ya nos alcanzó, ya tenemos todo a la mano. Y para el uso de nosotros, qué bonito. Y fíjate que son procedimientos tan rápidos e indoloros, no hay molestias, no hay nada y fácilmente podemos reconstruir las bocas, podemos darle la funcionalidad. Porque, bueno, si nos falta un diente en la parte del frente, ¿qué es lo que pasa? Pues se nos sale el aire. Cuando hablamos, se nos sale fonéticamente, no podemos hablar bien, no podemos comer, o sea, no podemos ni sonreír, vamos. Porque a la hora de la selfie, pues estamos escondiendo esa parte para que no se vea y no se den cuenta que estemos chimuelos. Buen punto y dices algo que es muy verdad, muy real. ¿Cuántas fotografías hemos visto de gente que conocemos que nunca sonríen? No. Y es porque no están a gusto con su boca. Así es. En serio, o sea, la situación que tienen ya es emocional, autoestima, y déjate de eso, de cómo sonrías. Además, a la hora de degustar los alimentos, no puedes comer a gusto, no te sientes bien, te ocasiona infecciones, te ocasiona dolores de cabeza, te ocasiona muchos malestares. Entonces, si hoy en Dentistas Unidos nos están dando buenas promociones, hay que aprovecharlas, hay que interesarse. Les voy a dar el WhatsApp también, veo que mi amiga de la Terminación 3016 ya está participando, Elvia Hernández Gallegos, tú ya tienes tu 50%, por supuesto. Al 3310-190712 es el WhatsApp de Radio Mujer. 3310-190712, también es una manera muy fácil de participar, porque luego los teléfonos en cabina, resulta que se ocupan inmediatamente al 31-22-11-90 o 36-47-18-83. De otra manera muy fácil es el WhatsApp, dejas tu nombre y apellido completo, y tú ya tienes este 50% de descuento que hoy, por estar escuchando este programa Mundo Mujer, y que hoy nos acompaña el director de Dentistas Unidos, nos da esta promoción, pero solamente para los amigos radioescuchas que estén en este momento en sintonía. Si quieres llevar a alguien de tu familia, de una vez apunta su nombre, sería importante que lo hicieras para que participes. Vamos a seguir con este tema. Una vez que se realiza lo que se decida hacer, y el mejor después de un estudio, de qué es lo más conveniente en nuestra boca, vienen los cuidados, cuánto tiempo dura todo esto, una vez que se arregla la boca, ya se porvida el implante o hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento, pero quiero hacer un paréntesis. Mencionabas tú hace un momento que los teléfonos, o sea, hay muchas llamadas. Si usted no puede comunicarse, mire, también puede hacerlo a la clínica. La clínica que es el 33-43-6969, les repito, es el 33-43-6969, y ahí también puede anotarse para su promoción de la limpieza, y recuerde que tenemos otras promociones más, sí, que las puede ya obtener. Ahora sí que en consulta vemos qué es lo que necesita y en base a eso, pues podemos hacer su paquete, su paquete para que usted se pueda atender. Y todo lo que hagan, les va a dar algún precio especial. Ah, claro, por supuesto. Siempre, tú sabes que los radioescuchas aquí de Radio Mujer, pues son chiqueados. El de resina. Son consentidos las resinas, pues ahora sí que si se ponen dos, la tercera va sin costo, que regularmente, pues todos necesitamos no menos de tres, cuatro, y a veces hasta más, ¿eh? Este, me preguntabas con respecto a los cuidados. Pues mira, el puente movible, tienes que tener el cuidado de que después de cada alimento, te lo tienes que retirar y tienes que lavarlo y lavarte tus dientes para luego colocarlo y los restos de alimento no queden ahí, porque luego esos nos van a causar algún problema, tanto de inflamación de encías o caries. El puente movible, digo, el puente fijo, perdón, es el que continúa el puente fijo, pues ahora sí que lo colocamos y también vas a tener que tener excelente limpieza, porque pues ahora sí que hay una parte del puente que queda libre y que está en contacto con tu encía. Hay dos dientes que los están sosteniendo y como mencionaba en un principio, para colocarlo habrá que desgastar las piezas vecinas. La tercera opción, pues es el implante, es el implante que lo colocamos, te colocamos el tornillo y una vez que está ya integrado el hueso al tornillo, pues ya lo reconstruimos. Ahí, por ejemplo, el aseo, pues es igual que como tú lo haces regularmente, te lavas tus dientes, ahí le das su pasada con el cepillo a la parte del implante, lo haces bien, usas tu hilo dental y mira, ese diente te va a durar, pues ahora sí que no más de 10 años, a diferencia del puente movible que hay que estarlo revisando, o tiene una vida útil pues de alrededor de 8 o 10 años, cuando menos. El puente movible, pues ahora sí que ese lo quitas y lo pones y el cuidado que tú le des es lo que te va a ayudar a que permanezcan tus otros dientes de soporte en boca. Hola, buenos días, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, ¿puedes repetir el teléfono del café, por favor? Café Espreso, es Café Espreso, ahí está, es patrocinador de este programa. La gente que le gusta de buenas bebidas, de cafecito, de todo, inmediatamente lavarse la boquita, ¿verdad? O sea, siempre es importante, después de cualquier alimento, ¿cuántas veces lavarse de preferencia la boca durante el día, en la mañana, en la noche, después de cada alimento? ¿Cómo sería todo esto? Pues fíjate que regular, hay personas que hacen sus tres comidas, si es tres comidas, pues después de ellas hay que asearse, ¿sí? Y siempre en la noche antes de acostarse, para evitar que las bacterias ahora sí que hagan su trabajo destructivo, ¿sí? Eso nos va a ayudar. Y en cuanto al café, pues como comentabas, hay personas que por los hábitos, ya sea la fumar o tomar café, los dientes se les ponen amarillos, se les cambia de color, ya no están tan blancos. Entonces, pues Dentistas Unidos usamos un sistema que es el mejor, que existe ahora, que se llama Zoom, es el sistema Zoom de blanqueamiento, que en alrededor de 40 minutos ya tienen sus dientes perfectamente cambiados de color, alrededor de 6 a 8 tonos, si las personas, la verdad es que salen bien satisfechas, con sus dientes bonitos. Es increíble. Sí. Increíble. Increíble. O sea, ahora ya podemos hacer todo. Y sobre todo que Dentistas Unidos, como te mencionaba, usamos el blanqueamiento del Zoom, que pues ahora sí que es lo mejor. Yo no he encontrado algo mejor. Hola, soy Daniel Álvarez y participo por la promoción. ¿Cuál es la diferencia entre el precio de los implantes? Ah, bueno, pues el implante siempre es un poco más caro, ¿sí? A diferencia del movible. El movible es el más económico. Ahora sí que a veces nos preguntan los pacientes que, oiga, ¿y qué me sugiere? Pues nosotros sí les decimos, bueno, ahora sí que vamos viendo su presupuesto. Sí, lo mejor y lo menos invasivo, pues es un implante. Un implante lo podemos colocar sin tener que tocar sus dientes. Sí, sí, es un poquito más caro. Ya sería cosa de ver, de ver si es este, también susceptible a ponérselo. Depende de su hueso, depende de estructuras óseas. Y bueno, pues este, te digo, se coloca rápido. Bien, María del Socorro Gómez, tienes la promoción. Cristina Corona, también tienes la promoción. María del Socorro Morán, también participa. María Consuelo Gómez Ramos participa y tiene su promoción. Perdón. Elvia Hernández también participa y tiene su promoción. Al igual que Miriam Sierra Huitrón, Rocío Velasco, Daniel Álvarez. Todos se van a contactar, por favor. Y los que resten de aquí al día, les hacemos la misma promoción. Sí, el teléfono de la clínica. Me gusta. ¿Cuál es? Que es el 3343-6969. Anótelo, 3343-6969. Y ya saben. ¿Ya hay personas ahí contestando? Sí, claro. ¿Por qué me están diciendo que igual no contestan? No, no, sí, sí están ahí. ¿Qué teléfono? Ya hay ahí, 3343-6969. Además de que estamos en Paseos del Sol, la clínica se encuentra en Paseos del Sol, en la calle de Araceli Sousa, en el 5470. Sí, es una cuadra de María Notario, casi esquina con la avenida de Copérnico, pero de cualquier manera llame, llame al 3343-6969 y ahí los ubicamos y les pasamos directamente el domicilio si no alcanzó a anotarlo. Muy bien, entonces, una vez más el teléfono. 3343-6969, repito, 3343-6969, para que usted haga su cita y mire, mantenga su boca siempre sana. Padrísimo, que vive muy cerca de donde están ustedes. Bien. perfecto, ahí le esperamos. Y con los especialistas, gracias como siempre a Alejandro Madrigal. Muchas gracias a ustedes. por estar en Radio Mujer. Y los esperamos. Estas promociones. Claro que sí. Vamos a un corte. Tenemos más. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. ¡Gol!